Un pequeño inciso, tenemos la ausencia de dos compañeros y dos amigos debido a cuestiones comunitarias y nos vamos a acordar de ello, así que cuando tenemos un excelente médico aquí, en este caso, mientras que trae uno más en el gran contacto, porque a ello va Antonio Maite Juan Maite Ya sabéis que esto además es un grupo musical porque es un grupo de himno y sentimos del abdomen, pero nosligheten con nosotros nos deben Gracias. 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 Gracias.